Y tenemos novedades sobre el caso del asesinato de Keisla Rodríguez, esa joven que estaba embarazada. Ese suceso estremeció a Puerto Rico. Ahora la hermana de la víctima ha hablado sobre la tormentosa relación entre Keisla, el boxeador Félix Verdejo y también sospechoso de matarla, Sonia París Sánchez. Tiene más, Sonia. Así es, la hermana de Keisla habló con nuestra reportera en Puerto Rico sobre la relación íntima entre el boxeador y la víctima. Según ella, duró 11 años y se convirtió en un triángulo amoroso. Entre ella, él, su esposa, él y Santiago, todos se conocen desde niños y hasta bien lazos familiares. Aquí tienen la entrevista. Se conocen desde que tienen 12 años. Por desgracia, mi esposo y Félix Verdejo son primos. Entre ese lazo familiar, Félix y mi hermana son padrinos de mi nene. Y 11 años llevaban Keisla y Verdejo. ¿Había una relación de maltrato físico? Físico nunca vi, ¿verdad? Nunca escuché eso de su boca, pero creo que el mental creo que es peor. ¿Has hablado con su familia? ¿Llegaste a hablar con él en algún momento? Sí, sí, incluso el mismo día que estaba pasando todo, yo tuve comunicación con él, con su esposa, con su suegro, con su mamá, con sus hermanas. Y yo ajena a todo, ¿verdad? Desesperada diciéndole a toditos que no aparecía. Tú me dices que ustedes, que incluso la esposa de Verdejo, tu hermana, y tú se conocen desde chiquitito. O sea, que hay una relación bien cercana entre todos. Sí. Habíamos perdido comunicación. Ellos como que cortaron un poquito, pero siempre. Seguían hablando y ella sabía también que él estaba con mi hermana. Siempre le decía, dame break, la voy a dejar, voy a estar contigo. Y yo, mira, yo misma no lo apoyaba a él. Y yo, mami, él tiene su familia, no haga eso. Ahora que ya saben todos los detalles tan horrendos de este crimen y tan doloroso para ustedes, y que pudiera él tener la pena de muerte, ¿ustedes quisieran que eso pasara? No se la deben de poner así de fácil, pena de muerte ya. Tiene que, cada día, que pase, que piense lo que hizo, que, o sea, que le den sus días y lo pueden dejar vivo mucho mejor. Según informes policiales, él y Santiago, esposa del boxeador, también fue entrevistada por las autoridades, pero no se ha considerado como sospechosa o cómplice en el asesinato. Regreso contigo. Gracias, Sonia, por esa información. En principio, el funeral de Keisla va a ser pautado para el próximo jueves o viernes, y luego su entierro el sábado. Se espera que sea multitudinario, por cierto, porque la familia ha invitado, ha dicho, a todo el pueblo puertorriqueño.